Esta noche nos encontramos con Yerbita, ¿qué es lo que sucede? Esta noche vemos que lo más preciado lo pierde sobre este ring de la NGDL Pocimos todo, carnal, y no se pudo, pero de todos modos es quitar Estás dentro de mí, donde te tope, te voy a seguir rompiendo la madre Aunque me hayas quitado lo más valioso, pero ¿sabes qué? Te voy a fumar, bye